Este documental pretende recorrer la historia del ferrocarril Sarmiento, haciendo hincapié en las distintas localidades del colurbano. Partiendo de la bulliciosa estación de Once, veremos desplegar historias dignas de contar. Giniers acercando sabores y colores ancestrales en el mercado andino. Clubes deportivos en Caballito y Morón. Personajes de Ciudadela. Oficios en Ituzangó y Paso del Rey. Y hasta descubrir que Moreno se puede disfrutar de la naturaleza en el Parque Municipal Los Robles. Todos estos son hechos y actividades que enriquecen la historia propia de cada localidad. Que nos demuestran que la cultura permanece inscrita en sus calles, pobladores, monumentos, sitios históricos, fiestas populares y paisajes. Entre estaciones. Un viaje a lo visto. Una producción de la Universidad Nacional de Moreno. Para la Cátedra Seminario de Prácticas Discursivas Multimediales. Seguiriendo la Cátedra Seminario de Prácticas Discursivas. Gracias por ver el video.